¿Qué es la clave de la gente brillante? Si se rodean de gente buena, de un equipo bueno, al final parece que son buenos. Cuando la mayoría, pues bueno, ya sabemos cómo son. Pero, por favor, reflexionar sobre esto. No os quedéis simplemente en copiar a otros. Intentad de verdad ser diferentes. Además de la frescura... Disculpad un segundo que me falta... Bueno, me sobra una, pero bueno. Yo necesito, además de los ingredientes, necesito herramientas. Herramientas concretas. Y yo puedo necesitar... Perdona que tengo aquí todos los trastos. Yo puedo necesitar herramientas genéricas que todo el mundo puede utilizar para otras cosas. Esto es un cuchillo, ¿no? Un cuchillo sirve para muchas cosas. Para eso también. A ver, un cuchillo. Un cuchillo evidentemente lo utilizan los cocineros, los carniceros, yo en mi casa para preparar la comida. No sé. Cualquier persona que tenga que cortar algo utiliza un cuchillo. Yo para preparar un cóctel también necesito un cuchillo. Las primeras herramientas de las que cogeremos serán las herramientas genéricas. Herramientas que estén al alcance de todo el mundo. En este caso, por ejemplo, cuando utilizamos un ordenador, un ordenador es una herramienta que utiliza todo el mundo. Entonces, estas son las herramientas genéricas. Luego están las herramientas que sirven para otra cosa, pero que realmente a nosotros nos puede servir. Por ejemplo, este voy a coger. ¿Sabéis qué es esto? Un exprimidor. Es un exprimidor, realmente es un exprimidor de coctelería, pero me serviría cualquier exprimidor. ¿Realmente un exprimidor sirve a cualquier profesión? Pues no, sirve a las profesiones que necesiten exprimir algo. Ya sería una herramienta concreta de un sector. Yo tengo que saber del sector al que me voy a dirigir o en el que me voy a dedicar, qué herramientas concretas tienen. Y ser especialista. Hombre, ser especialista en un exprimidor no es muy difícil. Pero, por ejemplo, si vais a montar una agencia de viajes, tenéis que saber que hay un software específico de las agencias de viajes. Si vais a montar una red en internet, tenéis que estar en lo último. No puede llegar aquí un tipo, deciros que qué es Prezi y que no lo sepáis. Porque vosotros sois los que tenéis que estar todo el día en internet buscando ese tipo de cosas. Entonces, estas serían herramientas que pueden servir a otros, pero que son específicas de mi sector. Y luego hay herramientas puramente propias de este sector. Bueno, la cucharilla no tanto. ¿Sabéis qué es esto? No, lo parece, pero no lo es. Realmente esto es una tapa para la coctelera. Para que cuando tú haces algo con grumos, pones en la tapa y entonces al cóctel no le pasan los grumos. ¿Se puede utilizar para otras cosas? Sí, para batir, para masajearnos. Qué bonito. Para hacer un montón de cosas. Pero realmente no estamos utilizando bien la herramienta. Entonces, estas son las herramientas propias de mi trabajo. Y, evidentemente, tengo más. Tengo un rascador de pelo y de hielo también. Tengo la cucharilla. Y, por supuesto, necesito una receta. Tengo que saber cuál va a ser mi plan de acción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y aquí, bueno, parte de los que han venido por aquí ya os han explicado cómo se hace un plan de acción. Si no, si alguien quiere más información sobre trazar un plan de acción eficaz, que me escriba un correo, que luego daré la dirección y os voy a dar unas pautas muy sencillas. Pero yo necesito cuál va a ser mi receta. Y no me puedo salir de mi receta. Porque la mayoría de los fracasos vienen porque, como me entra miedo, intento adecuar mi receta a lo que creo que es lo correcto. O sea, dedicar más tiempo a la... Yo tengo una productora de animación en Valencia, que se llama Ampa Estudio, que el año pasado fuimos a los Goya con un cortometraje que se llama Margarita, que es maravilloso y que os invito a ver, por supuesto. Y la parte fundamental de las productoras de cine es la preproducción. Si la preproducción es mala, el resto de la obra es mala. Si el guión es malo, el resto es malo. O sea, da igual que contrates a Robert De Niro. La película es un tostón. Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos que hacer. Dedicarle tiempo a la preproducción. Dedicarle tiempo al qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Esa sería nuestra receta. Luego, además, evidentemente me hacen falta clientes. Me hacen falta clientes. Si yo puedo tener un cóctel maravilloso, pero si yo no tengo clientes que luego lo prueben, a mí no me sirve para nada. Y no os mintáis. Hay clientes normales y hay clientes VIP. Y a los clientes VIP hay que cuidarles mejor. Eso sí es sencillo. ¿Por qué? Porque el cliente VIP te va a, seguramente, te va a asegurar la permanencia en el mercado. Ese cliente VIP. ¿Conocéis la ley de Pareto? ¿No? Google. La ley de Pareto. Bueno, la ley de Pareto básicamente dice que debemos, bueno, una de las acepciones, dice que debemos dedicar el 20% de nuestro esfuerzo a lo que nos genera el 80% del beneficio. Entonces, y tenemos que aprender a derivar nuestro esfuerzo para que el 20% del esfuerzo genere el 80% del beneficio. ¿Qué nos va a permitir cumplir esa ley? Estos clientes. Entonces, tenemos que centrarnos en estos clientes para que estos que nos generan el 80% realmente nos dejen el 80% de nuestro tiempo para seguir innovando y creando nuevas ideas. Sin caer en la dependencia. ¿Qué pasa cuando dependemos de un cliente o de dos clientes? Que al final somos esclavos de esos clientes. Y eso no nos podemos permitir porque al final, si no, con que nos quiten el contrato, se acaba todo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué más necesito para preparar un cóctel? Detalles. Por ejemplo, las pajitas. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis para qué servían las pajitas? ¿Alguien lo sabe? Bueno, las pajitas se inventaron en Francia, en una época en la que se llevaban mucho maquillaje. Y las pajitas realmente era para beber sin quitarse el maquillaje porque como tardaban muchas horas en maquillarse, por eso los labios, en esa época, lo tendréis claro en la cabeza, se ponían de rojo solo la parte central del labio porque era por donde utilizaban para beber. Entonces, el rojo se podía ir porque se disimulaba con el color propio del labio, ¿vale? Para eso se inventaron las pajitas. ¿A día de hoy realmente lo utilizamos para eso? Pues no. Pero realmente las pajitas siguen siendo un detalle que le damos al cliente. Ese detalle que tuvo alguien de decir, para que la gente no se quite el maquillaje, vamos a inventar una pajita, es la parte de innovación hacia lo simple. Innovación hacia las personas, que es la clave de cualquier paso de innovación. Es decir, yo tengo que innovar siempre y cuando facilite la vida a las personas. ¿El iPod es el mejor reproductor de MP3 del mercado? No. ¿Es el más fácil? Sí. ¿Por qué se considera que es el mejor reproductor? Bueno, aparte porque Apple tiene una campaña de marketing tremenda. Realmente porque simplifica la vida de la gente. Yo, que más o menos soy de unos añitos más mayores que vosotros, pero no mucho, hace unos años lo mejor era lo que más botones tenía. Cuanto más botones, mejor. Te comprabas un Wallman, lo quiero con botones. Te comprabas un coche, lo quiero con botones. Y ahora lo han quitado todo. Y ahora de repente dirán, no, quiero pantallas táctiles. Ya no quiero ni un solo botón. Bueno, pues esa pantalla táctil, hace dos años, cuando Apple empezó a sacar el iPhone, o cuando decía que iba a sacar el iPhone, la gente decía que no se iba a comprar las pantallas táctiles. Porque con los dedazos ahí, todo lleno de pantallas, qué más, eso no. Y ahora todo el mundo quiere una pantalla táctil. Yo con 17 años, cuando os contaba lo de los bares, yo realmente a los 17 y algo fue cuando me fui a vivir a Tenerife, que fue donde empecé con todo esto. Y en Tenerife a mí me compraron, para estar localizado con mis padres, compré un teléfono móvil y compramos un Motorola Executive 2, me acuerdo todavía. Me acuerdo por el tamaño que tenía y por la mochila que tenía que llevar para llevar el teléfono y por la factura, que también era tremenda. Yo recuerdo a la gente en esa época que tú le preguntabas a cualquiera y te decían, ¿un teléfono móvil? Yo, ¿para qué? Eso es para cuatro pijos. Los teléfonos móviles, yo no me voy a comprar un teléfono móvil en la vida. En esa época, si tú querías verte con los colegas, tú llamabas al portero, oye, ¿está Juan? No, se ha ido. Ah, vale, que te digas. Y al día siguiente, oye, ¿está Juan? No, se ha ido. Y tres días después, oye, Juan, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal todo? Ah, bien. Y ya está, y ahí se acababa la conversación. Seguías hablando de otras cosas. Ahora que te llamen al móvil y que no se te ocurra cogerlo. Porque si te llaman tres veces y no lo has cogido, llaman a la Guardia Civil. O sea, y en más, si es tu madre, ¿y qué te ha pasado? ¿Y por qué no me coges el teléfono? Bueno, puede utilizar ese tono o ese, es que nunca me coges el teléfono. Eso me encanta, porque es como más pasional. Pero realmente, fijaos, hemos llegado a una parte en la cual el mercado había rechazado el producto a que todo el mundo necesite ese producto. ¿Qué es lo que tenemos que intentar conseguir? Esa parte de que el mundo o la sociedad necesite mi producto. Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Qué consigue Coca-Cola? Coca-Cola consigue que tú pruebes cualquier cosa con sabor a cola y lo primero que digas es, no sabe a Coca-Cola. Coño normal, porque no pueden que sepa Coca-Cola. Si lo que tienen registrado, a ver, si alguien se cree lo de la fórmula secreta de Coca-Cola y tal, de verdad, los Reyes Magos no existen, son los padres, Bruce Willis está muerto. O sea, esas grandes verdades de la historia. La fórmula de la Coca-Cola no puede ser verdad cuando realmente ahora te cogen una gota de sangre de un tipo de hace tres años si te saben dónde vive hoy, ¿vale? Entonces, cualquiera en un laboratorio te coge una gota de Coca-Cola y te dice lo que hay. Pero como lo tienen registrado, nadie puede imitar el sabor de la Coca-Cola. Eso es lo que tienen registrado Coca-Cola. Por eso nada se puede parecer a Coca-Cola. Pero claro, ¿qué han conseguido ellos? Darle la vuelta a eso. Como lo venden como que la fórmula es secreta y que nadie la sabe, parece que todo el mundo intenta copiar a Coca-Cola. Entonces, tú pruebas cualquier cosa de cola y no la han conseguido. Coño, es que no pueden conseguirlo. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que intentar. Es decir, bueno, ¿con qué voy a influenciar yo? ¿Qué es lo que yo voy a proyectar? Esto, perfecto. Pues yo voy a ser el mejor o la mejor en esto. Y ahí será donde yo salga de esa mediocridad. Cuando la gente me tome a mí por referencia de algo, de lo que sea. De un profesor que me ha gustado cómo me daba la clase. De un escritor que me gusta cómo transmiten sus libros. De un hotel que me gusta cómo atiende a la gente. Hace dos semanas me cargué el coche yendo de una ciudad a otra. Rompí mi coche. Y yo llamé al del taller. Y, bueno, pues por cosas de estas de la vida y tal, bueno, pues me lo pudieron arreglar allí en el momento. Me lo arreglaron. Me costó una pasta. Porque me había cargado casi el motor y tal, bueno. Pero el tío tuvo el detalle de lavarme el coche, de dejarme tres botecitos. Uno de manzana, un limpiacristales y un antibao dentro. Y me puso unas alfombrillas nuevas que valen 20 euros. ¿Vale? Y el tío me entregó el coche debajo de una tela, de estas de protección. Y me dijo, no, no, tu coche ya la tenemos. Me quitó allí la tela, allí delante de todo el mundo. El coche estaba limpio. No, no, te regalamos esto y tal. Yo pagué una pasta por el arreglo del coche. Pero ya se me había olvidado. Era, joder, qué servicio, ¿eh? Y lo mejor de todo es que yo me dedico a esto. ¿Sabes? Y yo decía, hostia, es que me acaban de hacer un chantaje tremendo. Pero es cojoludo, me lo he tragado. Ya está, no pasa nada. Bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Con lo mismo que haríais como clientes. Hay un taxista en Bilbao que se ha apuntado a esto del Foursquare este. ¿Sabéis cómo es el Foursquare? Que si tú llegas a los establecimientos que están dados de alta en esa web, o te hacen un descuento, que eso no lo hace casi nadie, o te dan un regalo. Y el regalo que da este taxista es que te da una vuelta por Bilbao antes de llevarte a tu hotel. Lo mismo que hacían antes. O sea, lo mismo. Pero ahora lo vende como, mira qué bien, que te di una vuelta por Bilbao antes de llevarte al hotel. Bueno, el tío tiene en su web de Foursquare, tiene 300.000 clientes a la espera. Evidentemente no puede dar abasto a los 300.000. Pero fijaos qué sencillo ha sido. Es simplemente ofrecer un servicio que ya se está ofreciendo de una manera distinta. ¿Vale? Ah, tengo más detalles por aquí. ¿Habéis entrado alguna vez en un bar recién abierto? ¿O recién salido? No hay nada peor que el olor de un garito. O sea, huele a ratos. Yo siempre pienso que alguien se muere allí. La mayoría de la gente cuando llega a los bares, lo que realmente se encuentra es que huelen a manzana todos. O sea, es como... Tía, aquello es especial. Y sabéis que ahora las empresas se están poniendo bastante pesadas con el tema de los olores. Es decir, cada empresa intenta asociarse a un hotel... A un olor, perdón. Los hoteles intentan coger olores especiales. Los concesionarios de coche... Todo el mundo intenta tener su propio olor. ¿Por qué? Porque lo que los olores generan son emociones. Son sentimientos. Da igual que te digan que es el mejor coche o el peor coche. Por la razón no vais a convencer a nadie. A la gente se le convence por la emoción y se le mantiene por la razón. Si yo os voy a convencer a vosotros es porque emocionalmente os consigo llegar. Si no os consigo llegar emocionalmente, no sirve para nada. Ahora bien, ¿cómo voy a conseguir retener mi imagen en vuestra cabeza? Si cuando recurrís a mí por mail o en mi web o lo que sea, los datos que aporto son racionalmente técnicos y buenos. Si no, no. Pero el enganche es emocional siempre. Y ya por último, como no voy a utilizar esa copa, gominolas. Mi coctelería mola un montón, ¿eh? Ojalá en todas me pusieran todas estas cosas. ¿Por qué la gominola? ¿Sabéis por qué en los aviones se daban caramelos al salir? Ya no. Me cuesta muy caro. Todo el mundo cree que es por lo de los oídos. Pero realmente no es cierto. Cuando tú estás comiendo algo con azúcar, lo que se disparan son las endorfinas y con las endorfinas la sensación de tranquilidad y de bienestar. Entonces, cuando tú te tomabas ese producto dulce, lo que hacías era tener una mejor percepción de lo que había sido realmente el viaje. Eso es lo que hay que hacer. Evidentemente aquí nos estaban manipulando por nuestra propia química. Yo no os voy a dar gominolas, no me va a hacer falta. Entonces, fijaos, hay una anécdota de una agencia de viajes, perdón, de una agencia de vuelos, que es brutal. Tuvieron un viaje malísimo. Malísimo. Esto lo podéis buscar en internet porque ahora mismo no me acuerdo del nombre de la compañía. Cuentan que los carritos de las azafatas daban contra el techo en las turbulencias. O sea, imaginaos el viaje que tuvieron. Y total, cuando consiguen aterrizar, después de ser horrible, la gente vomitando, llorando, fatal, a las azafatas solo se les ocurrió que cada vez que salía un pasajero, se ponían a abrazarle. En plan, lo hemos conseguido. Bueno, pues a día de hoy en esa compañía siguen abrazando a todos los pasajeros. Sí, y hay gente que solo vuela porque les abrazan al final. La gente es así de triste, pero de verdad, es que quieren abrazos, pues vamos a abrazarles. Entonces, de todo el mundo sabe la famosa anécdota esta de American Airlines que quitó la aceituna y con eso se ahorraron 40 y no sé cuántos mil millones y no despidieron a nadie. Bueno, yo no sé si eso es cierto o no, pero lo de los abrazos sí y es todavía más barato. O sea, un abrazo no cuesta nada. Bueno, no cuesta nada. Hay otro vídeo en internet ahora que lo podéis buscar. Ponéis azafatas Lady Gaga. Y es una compañía tailandesa que explica lo de los... Hay cuatro salidas de emergencia. Así que, por todo esto, bailando Lady Gaga. Pues igual, ¿qué cuesta eso? Nada. No cuesta nada. Bueno, que las azafatas, evidentemente, en este caso, los azafatos, que realmente quieran hacerlo. Y ya está. Ya se es sencillo. Y la compañía ahora de repente, el vídeo, no sé si iba ya por dos millones de visitas en YouTube, son dos millones de impactos publicitarios por la cara. Y que mucha gente diga, ay, pues yo quiero volar con ellos para ver lo de Lady Gaga. O sea, ¿sabéis qué emoción, eh? Que son 20 segundos, pero se diferencian del resto. Y por último, en una coctelería, porque supongo que de tiempo vamos un poco pillados, lo que necesito es la propia coctelera. Bueno, esta que me he traído hoy aquí es coctelera Yankee, que tiene un peligro y es, o sea, queda mejor, es más bonita, pero tiene el peligro de que a veces se abre. Entonces, cuando se abre, el show va a ser muy divertido. Entonces, por favor, recordamos, una buena base, ¿vale? Una buena base, una buena base sobre la que establecer lo que yo voy a proyectar. Un cuidado exquisito conmigo, con el producto que yo voy a dar y con el mercado al que yo voy a entrar. Siempre vamos a respetar a las otras opciones. Jamás vamos a criticar. Jamás vamos a criticar a quien nos critique. Si nosotros nos dedicamos a criticar a quien nos critica, al final seremos criticados. Qué bonito ha quedado esto. Vale, vamos a ser criticados. Fijaos en vuestros grupos de amigos. El que está siempre criticando al resto, estáis aprovechando la oportunidad de que salga por la puerta para empezar a darle caña. Pues esto es igual. Si vosotros habláis bien de todo el mundo, la mayor crítica que os van a hacer es, ¡ay, pobre! Es que es un buenazo. Tú fíjate lo que dice. Qué inocente es. Sí, inocente. Lo que tú quieras, pero no me vas a atacar por otro lado, ¿vale? Vale, los ingredientes correctos, elegir de todos los que hay. No intentéis coger muchos ingredientes porque, ¿qué pasaría si en un cóctel he hecho de todo? Pues que al final el cóctel va a estar malísimo. Yo tengo que coger solo los ingredientes que me sirven en mi producto. Las herramientas precisas para trabajar, tener frescura, utilizar una receta y adornarlo con detalles. Y en esos detalles, evidentemente, está esa gran diferencia de la que yo antes os hablaba. ¿Y cómo hago que, sabiendo esto, que es la parte teórica, ¿cómo hago que esto sea simple a la hora de producirlo y de transmitirlo? Bueno, pues, ¿qué es simple? Yo tengo que conseguir que mi cóctel sea sencillo. Es decir, que mi mensaje sea lo más sencillo posible. Por aquí habrá alguien que haya hecho algún curso de comunicación o incluso que sean profesores en comunicación. Y una de las grandes mentiras que se suele decir es lo de hay que adaptar nuestro discurso al público. Vale, pues no. Es decir, no por qué. Porque nuestro discurso no lo podemos adaptar al público porque no sabemos quién es el público.